¡Wow! ¡Qué fuerte frío! Me pregunto a qué tipo de persona le gustará este frío ¡Papi! ¡El invierno es la mejor estación del año! ¡Adoro el invierno! ¿Qué? ¡Rip! ¡Cinco minutos más! ¡Cinco minutos más! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Qué frío! ¡Cállate miércoles! No sé si a ustedes les pasará, pero con este frío no da ganas ni de levantarse a la firme No sé si se habrán dado cuenta que cuando estamos en invierno la gente quiere dormir cinco minutos más y luego cinco minutos más como quien engañando su cuerpo si pueden seguir durmiendo cinco minutos más cuando en realidad quieres dormir más tiempo y si te das cuenta ¡Fáltate ese lunes! Así como lo hice yo Este invierno también te hace creer que estás en tu sueño como por ejemplo así Estoy en mi sueño todavía y la verdad que este invierno está sumamente extremo la verdad porque miren a la firme acá habían cuatro tigres ¡Habían! porque esos tigres el último murió de bronconeumonía el frío el frío el frío el frío cae en la puntita del cerro esa terra ¡Gorro! cuento mis guantes bueno al fin vete con mis guantes algunos dirán que son medias pero otros son guantes estilo media este bueno el siguiente paso cuando hace frío y sé que a muchos de ustedes no les gusta es la ducha lo bueno que acá no hay ducha eso lo salteamos otra cosa más que me gusta del invierno acá en la puntita del cerro es cuando viene mi suegra a visitarme me gusta cuando contempla por la ventana el atardecer cayendo la lluvia y ella pegada a la ventana ahí mirando como caen las gotas por el vidrio diciéndome háblame la puerta ahorre con chatuma bueno al menos tengo una casa resistente de maderita claro y no va a ser es súper resistente aunque mi hija tiene un poco de miedo porque desde que le conté el cuento de los tres chanchitos y el lobo que sopló la casa de madería lo tumbó mi hijita siempre me pregunta fíjate si está el lobo afuera eso pasa que pasa yo no voy a contar ese tipo de cuentos a mi hija porque creo que le estoy alterando su sistema psicológico bueno pero también este invierno tiene sus ventajas y les voy a contar ventajas para qué acompáñenme y cuando digo que son ventajas es porque ya no tengo por qué cargar agua allá simplemente dejo mi balde acá afuerita síganme 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 lo dejo aquí y en unos instantes está tallendo otra vez mientras mi balde se va llenando en agua bueno sigamos hablando del invierno qué pasó cenami qué pasó tú me dijiste que iba a ser súper calor qué fue con el calentamiento global yo no me lo siné un invierno así todo recontrapligado faltando a mi trabajo por por otras cosas que no no puedo mencionarlas porque son problemas yo me lo siné un invierno no sé con bastante calor con un sol radiante algo así yo tengo frío pero saben que es más frío que este frío denme un beso el corazón de ella bueno ese fue mi primer videoblog espero que les haya gustado y arranco con los saludos un saludo para Giret Gómez para Miguel Ángel Arauco para Johnny Crisólogo para Anthony Micocchi un gamer que me va a aparecer de repente en la descripción de su página para Moche Rivera para Elvis Ronald para Jaco Studios y para Gonzá Cabana y si quieres otro nuevo video este te gustó compártelo con tus amigos o simplemente dale un like comenta y el nuevo video que quieres el tema que quieres déjamelo aquí en los comentarios muchísimas gracias un abrazo a la distancia y voy a ver qué tal cómo está mi baldecito arrancamos creo que debí haber hecho mi videoblog más largo porque el balde aún no llenó pero con lo que haya nomás ya tengo siquiera para bañarme